Tus resoluciones de año nuevo están más cerca en el Yuma Home and Garden Show. Cientos de productos en exhibición, ahorren grande. En lo más novedoso para renovar tu hogar, habla con expertos. Visita stands de manualidades y artesanías. Admira lo más nuevo en utensilios y accesorios para cocina. Además, avalúos gratis de tus antigüedades por el valuador que estaba en el Antics Road Show. Seminarios de jardinería gratis y aprovecha la gran venta de plantas. Participa en la oportunidad de ganar unas lujosas vacaciones por $2,500. Todo esto y más este 18, 19 y 20 de enero en el Yuma Civic Center. ¡Gracias!